Tu casa está rodeada, pégate carnal Hermano Cayo, la ley, está rodeada tu casa Hermano Cayo, la ley, está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos, porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano, para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado, e interceptaban llamadas No entraron pronto por mi, para ver quien más llegaba Pero se les durmió el gallo, me peleé la madrugada Eran quince hombres de aldea, su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles Cuando ellos van, yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó, dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas, caen federales para atrás Les coloqué unas granadas, en una forma especial Todo fue una confusión, por aquellas explosiones La casa encendida en llamas, parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba, en Ciudad Fuere, señores No crean que es la primer vez, que me les pelo en su cara Me escape de San Quintín, de Corcora y otras jaulas Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua Ponle un caseta a la troca, destápame otra cerveza Ponle un caseta a la troca, destápame otra cerveza Esta cargada llegamos, te apostaré mi cabeza Porque al llegar a Tijuana, se acabará la pobreza De la Sierra de Guerrero, salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas, por si algo se atravesaba En la troca habían clavado, varios kilos de heroína Como la carga era cara, la envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo, al tanque de gasolina Casinto le dice a Juan, al pasar una caseta 16 includes Llevaban largest